Juan 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 ¿Desde donde? Eh... Quiere... De Coslada ¿Qué puede ser Juan? ¿Qué puede ser? Hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijoputa Un hijoputa Un hijoputa Un hijoputa Hay que adivinarlo Hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijoputa 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 Hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijoputa Un hijoputa Un hijoputa Hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijoputa Puta, 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 hay que adivinarlo, 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 hay que adiv Ya hay que adivinarlo, ya hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijo puta Hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijo puta Hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijo puta Hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijo puta Hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijo de puta Y hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijo de puta Y hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijo de puta Y hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijo de puta Puta, puta, puta Y hay que adivinarlo Es muy difícil coger a un hijo de puta Es muy difícil coger a un hijo de puta